Brasil, Sammy Rodríguez que la rota con Eduardo Bers. Eduardo arriba, el bombazo, apunte lámpara, Eduardo Bers de triple. Alet, abajo intentan liberarse con un hueco. Simons, y también estaba apareciendo ahí Fierce para meterlo contra el acrílico, rompiendo la defensa, Fierce. Está rotando ese balón arriba para buscar el bombazo, le queda la pelota. Eduardo Bers, arriba lanzamiento, está metiendo ese balón y adentro se va. Se lo dan, hay que hacerlos pagar para abrir la defensa canadiense. Y recupera Brasil, va saliendo rápido, Dos Santos, Dos Santos la recuperó Gabriel, se la ponía ahí, Dos Santos que se eleva en el sostenido. Fischer, la cerraba muy bien, aparecía otra vez, aquí está buscando la pelota, Brasil se está elevando, Dos Santos, Dos Santos la clavó para decir presente. Los 24 segundos a Canadá, pero que quede algo de tiempo. Hace el bloqueo, Farías, Caldeira, Caldeira sigue cambiando de manos, arriba para lanzarse de arriba, intentaba del faraway, apareció para marcar Caldeira. Dos puntos que vale, no lo para. Está buscando en este instante el lanzamiento, Eduardo Bers arriba para meterlo forzado, recupera Canadá. Va a ir por el balón, Alet, Alet, Alet en la penetración, Alet, y se va otra vez rompiendo la defensa, pero que les pasa con Alet. Balón atrás, el bombazo viene, falla Canadá, recupera acá los últimos segundos, tres, dos. Oh, foul, señoras y señores. A ver si lo sostienen, si todavía tienen la posibilidad de hacer algo, Canadá. A ver, Caldeira. Fríos, nervios de acero. Aquí está Farías para cerrarlo. Termina, señoras y señores, celebra ahora Brasil, se levanta a la banca. Van al Maderamen, van a la duela para abrazar a sus compañeros. Aquí está el primer clasificado a la final de Brasil, que ha remontado, que le ha dado vuelta un partido difícil, perdida por 20 puntos.